Soy lo que se podría llamar un coleccionista de versiones alternativas de juegos de Pokémon. Pokémon Diamante y Jade, Chaos Black y, es increíble la frecuencia con la cual puedes encontrarlas en casas de empeño, mercados de pulgas y semejantes. Estos videojuegos son generalmente divertidos. Incluso si son injugables, que a menudo lo son, la mala traducción y su pobre calidad hace accidentalmente de ellos algo gracioso. He sido capaz de encontrar la mayoría de los que había jugado en línea, pero hay uno del que no había visto ninguna mención. Lo compré en un mercado de pulgas hace aproximadamente 5 años. El juego comenzaba con la familiar escena de Midorino y Gengar de Pokémon azul y rojo. Sin embargo, la pantalla de inicio había sido alterada. Rojo aparecía ahí, pero no aparecía ningún Pokémon a su lado, y además decía versión negra bajo el logo de Pokémon. Al hacer una nueva partida el juego empezaba con el discurso del profesor Roak, haciendo evidente que era una variación de Pokémon azul y rojo. Después de haber entrado en la hierba y ser conducido al laboratorio, tenía en adición a Bulbasaur, Charmander y Skirtle otro Pokémon para escoger. Fantasma. Este Pokémon era de nivel 1 y tenía el Sprite de los Pokémon Fantasma que encuentras en la torre Pokémon antes de obtener el Scope Shield, y solo tenía un ataque, maldición sé que ya existe un ataque llamado así, pero tal ataque no existía en la primera generación. Al encontrarme en una batalla el Pokémon enemigo era incapaz de atacar a Fantasma, me decía que estaba muy asustado como para moverse, y, cuando el movimiento maldición era utilizado, la pantalla se oscurecía y el grito del Pokémon enemigo se escuchaba, pero estaba distorsionado, era reproducido a un tono más bajo que el regular. Luego el menú de batalla volvía a aparecer y el otro Pokémon se había ido. Si utilizaba el ataque en una batalla contra un entrenador, una de las Pokébolas que representan el número de Pokémon que tiene estaría ausente. Eso indicaba que su Pokémon había muerto. Lo que era todavía más raro era que, tras derrotar a un entrenador, los comandos de batalla volvían a aparecer. Si seleccionaba huir, la batalla terminaba como usualmente lo hacía. Pero también podía seleccionar maldición. Si lo hacía, al regresar a la vista del exterior el Sprite del otro entrenador no estaría. Después de irme y reingresar a la ruta, en el lugar donde el entrenador fue derrotado habría una cripta, como las que hay en la torre Pokémon. Pero el movimiento maldición no era permitido en todas las instancias. Fallaría contra Pokémon de tipo Fantasma y también contra entrenadores que volvería a ver, como mi rival o Giovanni. Sin embargo, si lo podía usar en las últimas batallas contra ellos. Pensé que este era el atractivo del juego, y como maldición hacía el juego tan fácil, lo utilicé a lo largo de la partida. La aventura solo volvió a ser diferente hasta que vencí la liga. Una vez que recorrí el Salón de la Fama y se registró a mi equipo, el cual consistía en Fantasma y otro par de Pokémon de muy bajo nivel, la pantalla se tornó negra y apareció una caja de texto con las palabras muchos años después y... Luego me encontraba en la torre Pokémon. Un anciano estaba mirando las criptas, y entonces me di cuenta de que se trataba de mi personaje. El anciano se movía a la mitad de rápido al caminar, y ya no tenía ningún Pokémon conmigo, ni siquiera a Fantasma, el que hasta ese punto había sido imposible de remover de mi equipo. El pueblo estaba completamente vacío. No había nadie en lo absoluto, aunque si estaban las tumbas de los entrenadores con los que había usado maldición. Podía ir a casi cualquier lugar en este punto, solo estaba limitado por el hecho de que no tenía Pokémon para utilizar los Mo, y sin importar a donde fuera, la música de Pueblo Lavanda se seguía escuchando. Luego de andar por un rato descubrí que si iba por la Cueva Diglett, el arbusto que generalmente bloquea el camino ya no aparecía más, permitiéndome avanzar y regresar a Pueblo Paleta. Al entrar a mi casa y dirigirme al exacto mismo cuadro en donde comienzas el juego, la pantalla se oscureció. Entonces apareció la imagen de un Caterpie, que fue reemplaza por la de un Weirle, y luego por la de un Pilgein. Supe, conforme las imágenes progresan, que esos fueron los Pokémon sobre los que utilicé maldición. Mostrado el equipo final de mi rival, apareció la imagen de un joven, y luego la de un Cazabichos. Esos fueron los entrenadores sobre los que utilicé maldición. Poco después de la última imagen un Pokémon aparece a tu lado, junto a las palabras Fantasma quiere pelear. No pude utilizar ítems ni tampoco huir, la única opción era luchar. Seleccionar la hizo que de inmediato usara combate, causándole ningún daño a Fantasma, pero recibiendo el daño de retroceso. Cuando era el turno de atacar de Fantasma, la caja de texto simplemente decía ahí. Eventualmente, una vez que mi barra de PS estaba en rojo, Fantasma utilizó maldición. La pantalla se oscureció por última vez. Sin importar qué botones presionara, me quedé permanentemente atrapado en esa pantalla negra. Para este punto lo único que podía hacer era apagar la consola. Si volvía al menú de inicio solo veía la opción de hacer una nueva partida. Me pasé este juego muchas veces, y cada vez el juego terminó con la misma secuencia. Un par de veces no utilicé a Fantasma, y en esos casos no se mostró a ningún Pokémon o entrenador, simplemente me llevó al combate final contra Fantasma. No estoy seguro de cuáles eran las intenciones del creador de este hack. No fue ampliamente distribuido, así que probablemente no esperaba una ganancia monetaria. Parece que estaba tratando de comunicar un mensaje, y por lo que parece soy el único que lo recibió. No estoy completamente seguro de cuál era, la inevitabilidad de la muerte, el poco sentido de la misma. Quizá solo estaba tratando de incorporar muerte y oscuridad a un juego de niños y de cualquier forma, este juego de niños me hizo pensar.